Y en su último tres cuartos de canchas manda al lauta, por la derecha Pedrauso, sigue el lauta, sigue el lauta, me gusta, el centro que va y está... Kevin, goool, nuestro de Canelones, de Kevin Peña, el número 17, una jugada fantástica, sensacional del lauta Pedrauso, toque al medio, y aparece Kevin Peña por el segundo palo para empujar la pelota, estamos arriba, 1-0, 11 minutos de la primera parte, Canelones 1, Turano 0, esto es lo que tenía que hacer el equipo del Fito, una corrida bárbara del lauta Pedrauso, otra vez siendo importante, y Kevin Peña, el hombre de Villanelli, empuja la pelota por el segundo palo, estas corridas, estas guapeadas, estas llegadas, estas estiradas inofensivas, son cosas que se trabajan y se trabajan en la semana, y aparece Peña para empujarla, por el segundo palo, el hombre de Villanelli, Canelones, arriba, 1-0, Castro, Kevin Peña le pone el sellón, gol. Y otra vez más, un desborde, guapeando, metiendo, a velocidad, hasta el final de Lautaro Pedrauso, como todo el campeonato, lo ha hecho Lautaro, un jugador fantástico, el centro rasante para la llegada de Kevin Peña y la apertura de Canelones. Fútbol con estilo propio. Fútbol con estilo propio.